La tuya sola soy, mi amor por ti se volvió Y no hay nada que pueda hacer, ya no me puede tener Y aquí toda la culpa la tiene usted El que ya no está y el que se fue Ya no te quiero en mi vida, adiós que te vaya bien Y aquí toda la culpa la tiene 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 Y aquí está 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 Amigas, amigas ya Uy, servime otro 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 Uy, servime otro